buenos días ciudadanos cabreados aquí amanecemos una semanita más y la verdad que anoche hemos pasado un mal temporal de mucho viento y muchas casetas se han volado estamos reconstruyendo y todo esto y la verdad que ha estado peligrosa sobre todo la noche se ha hecho volar un montón de cosas y estamos aquí poniendo un poquito más de orden pero vamos como pueden ver ha sido una reverenda locura pero bueno aquí estamos supuestamente se espera temporal pero aquí seguimos aquí seguimos todos los luchadores y luchadoras en el campamento pase lo que pase contra la naturaleza y contra la maquinaria así que nada compartan que aquí seguimos